...indumentaria. Ahora nos regresamos hacia el territorio de Angélica, Simeona Tichach. Tiene 17 años, es bachiller en ciencias y letras. Don Miguel Tichach y Simeona, Chach de León, sus padres, hablan kiché y español, y representa a San Andrés Sajkabajá. El poblado se remonta al periodo indígena. En el Popolmú, edición recibo, se lee que su nombre era Tsutuja, que quiere decir Agua, Florida. Y en el año de 1588, en el título real de Don Francisco Isquín, se le mencionaba como Sajkabá, o sea, de Sajkabajá o Sajkabá, de Sal Blanco y Cabá, sacrificio, Ija, Oja, Agua, Río, lo que daría Casa Blanca del Sacrificio a unías de... ¡Gracias! 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 Mi bella y querida Guatemala, reciban un cordial saludo de parte de San Andrés Sajkabajá, la tierra de la caña dulce, miembros del jurado calificador, hermanas mayas. Es un gusto para mí el poder estar acá con ustedes. En esta tarde vengo a hablarles con respecto al caso de la tecnología. Sabemos muy bien que en estos casos las mujeres indígenas somos las que menos tenemos acceso a ellas, debido a las distintas faltas de recursos económicos, faltas de conocimientos y habilidades. Las distintas transformaciones digitales pueden beneficiar a distintas partes de la población y al mismo tiempo acentuar la desigualdad del otro, para poder garantizar los principios de inclusión e interseccionalidad, guíen la innovación tecnológica para poder disminuir la discriminación y la desigualdad, poder promover el acceso que puedan llegar a tener las mujeres a las tecnologías en las distintas áreas. Al mismo tiempo, enseñarles el manejo para que logren promover los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, para que logren conocer los instrumentos nacionales y las logren proteger. Al mismo tiempo, informémonos con respecto a la violencia digital y delitos cibernéticos contra las jóvenes y mujeres indígenas. Sabemos muy bien que en estos casos hay veces que hay personas que a través de la tecnología intimidan a otras personas, haciéndolas sentir mal o acosándolas sexualmente. Tenemos que tomarlo en cuenta y pensar nuestros actos antes de realizarlos. Hablo para ustedes, Angélica Simeona Tichach. Gracias. Continuamos haciendo nuestro recorrido multicolor. Hacemos el llamado a Juana Griselda Chacar.